Gracias Daniel por tu reporte y en el ámbito local, el alcalde de Atlanta, Cassine Reed, en un hecho que le hemos dado seguimiento desde el principio, junto con otros 50 alcaldes de diferentes ciudades del país, apoya la bienvenida de los inmigrantes con un programa Welcome in America, en este caso de Atlanta se llamaría Welcome in Atlanta. Y hoy el abogado Charles Cook en Tu Guía Legal nos explica más a fondo de qué se trata este programa y cómo inmigrantes pudieran beneficiarse de él. Tu Guía Legal es patrocinada por Cook Immigration Partners. El alcalde de Atlanta, Cassine Reed, hizo una iniciativa el año pasado para invitar más inmigrantes a venir y vivir en la ciudad de Atlanta. Él entiende y tiene un gran deseo de ayudar a la comunidad latina y a toda la comunidad inmigrante. Yo soy codirector del iniciativo que él empezó que se llama Welcoming Atlanta. Bienvenido a Atlanta. La semana pasada él tuvo una conferencia de prensa donde tomó preguntas y anunció el programa y las posiciones que él va a tomar para ayudar a la comunidad latina. Una de las cosas que él anunció es que él va a llevar cargos criminales contra los notarios que están robando a la gente que está operando sin licencias de negocio. Si usted conoce a alguien o ha sido víctima de tal crimen en la ciudad de Atlanta, llámonos porque podemos ayudarle a comunicar con la ciudad de Atlanta para llevar a justicia a los que están robando a la gente. Aún más importante, el alcalde de Atlanta también firmó en los argumentos ayudando a la administración de Obama en los cortes que están poniendo estancia contra el anuncio de DAPA. Entonces, la ciudad de Atlanta está trabajando fuerte para ayudar a los inmigrantes. Lo demás que está haciendo es formando grupos en las bibliotecas para enseñar inglés y para ayudar a la comunidad en prepararse por los exámenes de ciudadanía. Al fin del día necesitamos políticos como el alcalde Kasim Reed para ayudar a la comunidad latina y la comunidad inmigrante para llevar a cabo nuestros deseos de inculcarnos en la sociedad de los Estados Unidos y tener poder político. Gracias por ver el video.